Gracias de nuevo, gracias. Buenas tardes de nuevo, mil gracias por haber elegido el curso, gracias a todos, a Humber, a Álvaro, a todos en la quinta. Buenísimo, este curso ha tenido mucha acogida. Voy a repetir un poquito, porque el tiempo es preciado, el tiempo es oro. Se toca que tenemos dos horas para ver cosas muy importantes. Entonces, cualquier intervención, como lo dijo Álvaro, porfa, lo hagan usando la mano y les da paso y seamos lo más breve posible en la intervención, para que sea un poquito más dinámica y cada uno tenga más tiempo para que cada uno pueda intervenir. Entonces, les agradecería esa colaboración de parte de ustedes. Quiero recapitular un poquito. Y, ah, bueno, a lo último, porfa, como vimos ahorita, creo que fue con Rafa, con el de lente, la pregunta. A lo último voy a coger un poquito la conversación de WhatsApp y voy a revisar una que otra foto, porque me llamaron mucha atención. Gracias también por compartirlas. Buenísimo. Hay fotos, obviamente, súper interesantes. Hay fotos que necesitan un público trabajo, pero eso es para eso lo que estamos aquí. Y por eso que me gustaría esa retroalimentación con el WhatsApp, de decirles esto, esto, lo otro, esto está bien. Eso me gustaría hacer un poquito lo último, yo mediante si nos queda tiempo, ¿ok? Entonces, habíamos quedado la vez pasada en, déjenme saber, ven esta pantalla, ¿verdad? Ven la, están viendo la presentación de PowerPoint, ¿verdad? No, estamos viendo el lente Sony. Ah, ok, perfecto, gracias, gracias. ¿Ahora sí o no? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto, gracias. Bueno, habíamos quedado, la vez pasada, estamos viendo el tipo de cámaras y comenzamos a ver las diferentes variables de las cámaras, las cuales son las encargadas de regular la luz que entra en el objetivo. Vimos en la cámara, vimos en la fotografía de la niña afgana, de la sub, sobre y correcta exposición. La idea de la fotografía es que la, bueno, puede ser también subjetiva, puede ser artística, puede quedar más subjetiva, depende de la intención del fotógrafo. Pero técnicamente el objetivo de la fotografía es que quede correctamente expuesta, es decir, que haya detalles en las sombras, que haya detalles en las luces, que quede correctamente expuesta. Ese es el final técnico de la fotografía, ¿ok? Y la cámara, nuestra cámara, que es, como dijimos, una cámara oscura, es un cajón de lente y llegar hasta el sensor en su efecto negativo en su momento, tiene tres variables donde regula esa cantidad de luz que llega a mi sensor. El primero, que lo habíamos visto, que era la velocidad de obturación. Y le hago un recorderis para que la gente, tal vez si se le haya olvidado algo, pues retome un poquito el tema y lo tenga muy fresco, muy presente, siendo que vamos a ver estas tres variables, ¿ok? La primera era la velocidad de obturación, ¿cómo se acuerdan? A mayor velocidad en mis cámaras, cuando coloco el dial, entra menos luz y cuando bajo la velocidad entra mucho mayor luz. Vimos varios ejemplos que era velocidad lenta, ¿ok? Estaba esta gráfica, ¿ok? Que a mayor velocidad de obturación, más tiempo de exposición, es decir, a mayor velocidad, que abra y cierre esa cortinilla que tengo atrás de mi cámara, que todas las tienen, tanto celulares como cámara DSLR que vimos, de lente intercambiable, cualquier cámara tiene una pequeña cortinilla que obtura, es decir, abre y cierra a X velocidad y deja entrar más o menos luz. En el caso de obturación, digamos que los números son lo contrario, a mayor velocidad, a más rápido, entra menos luz. Congela más el movimiento y a menor obturación, es decir, abre mucho y cierra, pues el sensor se quema mucho más, deja entrar mucho más luz y se expone por más tiempo el sensor. Esa es, digamos, que el principio de la obturación, a mayor velocidad menos luz y a menor velocidad más luz. Vimos algunos ejemplos como es esto, el rodadero, vimos estos tiempos que son condiciones muy pobres de luz, es decir, no está de día, es interiores, es de noche, y la luz es muy escasa. El ojo, el ojo tiende a una tolerancia mayor, lo que pasa es que la película, el sensor, ninguna película, ningún sensor, capta la luz como la capta el ojo humano, el ojo humano es súper tolerante. Si ustedes ven, entran a un lugar, ustedes lo ven todo más claro, ven detalles, ven todo, cuando usted toma una fotografía, a veces ve que solamente está el foco, el resto se ve oscuro. Eso es, digamos, lo que carece la fotografía, que no es tan tolerante, por eso es que hay que o llevarla a Photoshop, o hay que subirle, o hay que manipular para que pueda verse detalles, hay que disparar en la famosa hora, la hora de oro, donde todo está nivelado. Es decir, el ojo humano es mucho más inteligente en percibir todas las zonas de luces, todas las zonas de sombra, los colores, esa certeza en calibración de colores. La película, en su anterior, y el sensor son un poquito menos refinados, entonces, para eso, pues, esta clase, para que ustedes saquen provecho de esto. Veamos otro ejemplo de fotografía lenta, fotografía lenta, mucho tiempo de obturación, ¿para qué? Para que todo eso se pueda quemar. Habíamos hablado que esto se llamaba el efecto espagueti, ¿no? Que todo se quemaba. ¿Por qué no vemos carro? ¿Por qué solamente vemos la luz? Porque la luz es lo más intenso que hay, es lo que queda registrado en la película. Como son a veces las estrellas que quedan corridas, ven ese efecto del timelapse de las estrellas. Esto también lo vimos, que es la Quinta de San Pedro, miren cómo está nivelado, es la hora dorada, que vuelvo, repito, es la mejor hora para tomar fotografía entre que se oscurece, se atardece, se oscurece, porque todo está, digamos, que la luz ambiente está, la luz del cielo está calibrada un poquito con la luz artificial, entonces, hay muy buena combinación. Si lo toman muy temprano, pues, sale mejor esto, pero no sale mejor lo otro. Entonces, es que digamos que es una buena hora. También hemos visto también este ejemplo, otro tiempo de obturación baja, lenta, lo mismo en estas fotografías, las estrellas, velocidad sumamente lenta, trípode, usualmente hay que utilizar un trípode, o una pieza, donde usted la puede poner, que la cámara quede absolutamente quieta. ¿Qué pasa si a la cámara yo le hago un empujón en un tiempo de segundos? Pues, enseguida queda borrosa. ¿Por qué? Porque tiene que quedar quieta para que cada detalle que está ahí se queme. Inclusive, las palmeras que ustedes ven arriba, en la esquina, en este lado, están... Lo demás, otro ejemplo. Hablamos de... Lo importante que es esperar el momento adecuado de luz. Siempre estén muy atentos a esperar, a tener paciencia para tomar a una hora mucho más... Menos estéril, menos... En términos de luz, de textura... Pero, si se puede disparar a las seis y cuarto, seis y media, dependiendo cómo se oscurezca, se oscurezca, pues... Va a tener mucho más estética. Y va a ser una diferencia a garrafal, más o más mal, entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Misma fotografía. Vemos textura, vemos piedra, vemos color cálido, vemos color frío, etc. Hablamos también de esta fotografía. Y avanzamos para velocidades rápidas, que son estas, que son... Día, en la noche, uno quiere que las imágenes no salgan borrosas, sino que salgan nítidas, la persona no salga borrosa, no salga movida. Es donde más solemos, se suele, perdón, disculpa, tomar fotografías con velocidades muy rápidas. Esta es una velocidad, un ejemplo contrario, ¿no? Que no es congelar el agua, sino es dejarlo que corra. Es un efecto que se llama efecto bruma, que es... Y alguien me hizo la acotación de efectos, de unos filtros de densidad neutra, que lo que hace es disminuir la luz y que la cámara demore más tiempo en registrar. Bueno, pasé a esta foto que sí la tomé yo, que es en Pozo Colorado, tiene aproximadamente dos segundos. El agua no sale congelada. Ustedes ven abajo, en estas cascaditas, sale como corridita, sale bonita, sale como si fuera neblina, ¿no? Sale más atractiva, sale diferente a lo que no ve. El ojo humano no lo ve, es muy atractivo. Para congelar, o el agua no es un efecto corriendo de esta manera. Lo que el ojo humano no ve, lo que nosotros no vemos el día a día, avanzamos a... Nuestro ojo no alcanza a captar, para nosotros es muy atractivo. Todo eso que sale... La rueda de Chicago que sale a corrida, las luces... Claro, es muy atractivo porque nosotros no lo vemos, ¿no? Para lograr este efecto, son velocidades lentas. Velocidades rápidas, un colibrí. Imagínate cuántas veces por segundo va a tirar la colibrí, la locura, ¿no? Entonces, son velocidades rápidas, el conejo. Esto, hay varios ejemplos de velocidades relativamente lentas. Ven el efecto entre bajarle mucho más la obturación, el tiempo de obturación, a una fotografía. Eso solamente hace la diferencia, ¿no? Por eso es que ustedes... Por eso la idea del curso es que ustedes tomen... Sean ustedes el que le diga a la cámara qué hacer y no que la cámara haga por ustedes. Porque muchas veces están automáticos. O muchas veces no saben. Entonces disparan y lo que sale es un oscuro y unas lucecitas por allá. La idea es que ustedes tomen control de la fotografía y sean lo más creativamente posible, ¿no? Ok. La diferencia entre velocidad rápida y lenta clarísima, ¿no? Congelamos el movimiento y lo otro da un efecto que es un efecto de movimiento. Ese barridito que está la cara la cara quieta pero las paticas un poquito borrosas da la sensación de que están corriendo. Lo mismo cuando ven comerciales de carros, ¿no? Donde está el carro quieto pero están los rines o las llantas borrosas da la sensación de movimiento. Ok. Esto sí. Si tienen alguna pregunta antes de seguir, por favor. Juan, disculpa, aquí tienes a alguien con la mano levantada. Andrea, por favor. ¿Puedes? Sí, yo. Juan, perdón, perdón. Disculpa que no estoy muy acostumbrado al Zoom con la mano levantadita, pero ya. No te preocupes. Dime, dime, dime. Juan, una pregunta es que yo estuve como haciendo los ejercicios solo de velocidad. ¿Te puedes devolver una diapositiva? Dime cuándo. Y hasta ahí, gracias. Y jugué con la velocidad pero no jugué con el diafragma. O sea, tomé la misma foto con diferentes velocidades a la misma hora para ver esto de tener la luz mucho más equiparada entre la luz artificial y la luz natural, pero no jugué con el diafragma. Salieron unas cosas interesantes, pero la pregunta concreta es siempre, por lo que veo acá las referencias que tienes, siempre que vas moviendo la velocidad también vas moviendo el diafragma. ¿Es lo ideal o a veces se puede jugar solo con la velocidad? Correcto, solamente con la velocidad. Ok, puedo entender qué fue lo que pasó y esto en general. Lo que pasa es que, y eso lo vamos a ver, las funciones. ¿Qué cámara tienes tú, perdón? Tengo una Nikon 5300. Y tengo un lente 18-55, o sea, lo más básico para jugar. Es un kit muy bueno, es un kit muy bueno. Yo creo que es un kit ideal. Ese rango 18-55 es clave, no es bueno para comenzar. Te voy a decir lo que pasó. Lo que pasa es que vamos a ver luego lo que son las funciones en las cámaras, las cuatro funciones principales, que es manual, prioridad de apertura, prioridad de velocidad y automática. Lo que tal vez, en qué, no sé si manejaste muy probablemente automática o otra función donde la cámara comenzaba a compensarte el diafragma. Por eso es que tal vez no veías cambios, veías algo, pero la respuesta a tu pregunta es en estos casos si la velocidad se altera, en este caso la velocidad se altera, el diafragma tiene que permanecer igual porque si el diafragma se cambia, él comienza a compensarte luz y comienza a salir más oscuro o más claro con el efecto pero no te da la exposición correcta. No sé si me entiendes. Van de la mano pero hay un momento cuando son efectos que el diafragma o la velocidad de su efecto tienen que permanecer estables para que el efecto a correcta exposición se logre. No sé si me entiendo, si me hago entender. Más o menos, quizás, o sea, lo que hice fue ponerla en manual y comenzar a alterarle la velocidad solamente. Así fue como dice, digamos, para tener el récord de a un octavo, a un cuarto. Pero entonces no manipulaste el diafragma. No, nada, o sea, solo velocidad para poder hacer el ejercicio de ver la velocidad rápida y de ver la velocidad lenta, digamos, como los cambios. Bueno, no sé, hice una secuencia más o menos como de 11 fotos con intervalos cortos que luego te muestro. Pero la pregunta es, no hay problema a veces, o sea, uno puede jugar a veces solo con la velocidad y a veces solo con el diafragma. No tiene que jugar con los dos obligatoriamente al mismo tiempo. Total, y otros ejemplos que también van de la mano porque uno va compensando lo otro. Lo vamos a ver más adelante cuando combinemos las dos. Pero digamos que los dos a veces se complementan y en algún momento uno de ellos se excluye para que no afecte la exposición. Perfecto. Eso es, digamos. Gracias por tu pregunta. Pero chéverísimo que hagas coño. Si la podemos ver, Sandra, si la puedes subir a WhatsApp para ver el ejercicio que hiciste sería ideal. Sobre todo porque así entiendo más. Tal vez, también yo te digo, ok, listo, perfecto. Tienes que mover el diafragma por alguna razón. Pero si la podemos ver, como dice por ahí, una imagen vale más que mil palabras, pero buenísimo que has tomado el tiempo para disparar, que es la idea que ejerces. Sobre todo esa cámara, buenísima. Yo tengo Nikon usualmente y es un buen combo que hacen de lente y cámara. Dale, mil gracias. Sí, las mando mañana. ¿Tienes trípode? No, no tengo trípode. Lo que hice fue apoyo y, sí, puro apoyo y unas panorámicas, unas panorámicas grandes. Eso es, eso es. Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias, Sandra. Muy gracias. Juan. Señor. Disculpa que te interrumpa otra vez, por aquí tienes una pregunta de Sandra Yanet. Para fotografía de producto, ¿cómo sería? Gracias. No sé exactamente a qué se refería, no sé si puedo abrir el micrófono y que ella te explique qué quería decir con esa pregunta. De producto, sí. Sí, claro que sí. ¿Quién iba a hacer la pregunta, perdón? Te llama Sandra Yanet, lo puse en el chat. Sandra. Sandra no es. ¿Cómo sería? Esa es la pregunta de ella. Sandra, tú eres la que tenías hasta el nombre de Michi, ¿verdad? No, no, esa soy yo, Sandra Tobar. Ah, ok, ok, perfecto. Dale. Ahí voy a ponerte con Sandra. Pero necesitaría un poquito más de elaboración en cuanto a productos, específicamente de qué producto para yo saber, para ubicarme un poquito más exactamente. Dicen en el chat que el audio de ella está bloqueado, por eso la escribió, por eso escribió la pregunta en el chat. Bueno, el auto con la luz, dice ella. Bueno, de entrada, las fotografías del producto son unas fotos absurdamente elaboradas, son de estudios, son con flashes, son con velocidad lenta, son con velocidad rápida, dependiendo del producto de su exigencia, depende del producto. Yo ponía, por ejemplo, he hecho productos de café, donde utilizo dos luces y una en contraluz y lo que hago el café para que sea un miante, pues lo que le pedía a mi existente era que prendiera un cigarrillo, lo fumaba, cogía con un pitillo y lo soplaba muy suavemente a la boca del café. Cuando lo soplaba, dejaba así, dejaba el humo como si fuese el café caliente, porque cuando es producto arreglas tanto detalle que el café te se enfría, entonces uno de los trucos era fumar con un pitillo, echarle el humo muy suave para que quede como una superficie y una luz en contraluz para que el humo resaltara más. Entonces, la pregunta es un poquito amplia cuando tú dices producto, producto hay de todo, es decir, las carnes, cuando hacía carne, me acuerdo de Santa Marta, en Santa Marta hice un lugar de carnes y me tocaba hacer aceite de carro, porque el aceite de carro en la carne registra mejor visualmente que la misma aceite de cocinar crudo, hice una vez unos palitos de yuca, los palitos de yuca no se fríen, así como están, registran mejor que fritos, si uno los fríe quedan más oscuros, es decir, en productos hay los duraznos, los huevos, cuando ven los huevos fritos, los huevos no son huevos, son duraznos, esos de lata partidos en la mitad colocados encima de la clara y queda perfecto, queda como mejor que el mismo huevo, ¿no? Entonces, es un poquito de lo que se me pierde ahora de tantos trucos que he hecho antes, ahora no hago tantos productos, pero en cuanto a la luz, a la obturación, el diafragma, es totalmente dependiendo del producto, de la intención, vas a ver cuando veamos el diafragma que tiene un efecto diferente en la fotografía, es aplicable a uno que a otro producto, entonces, la pregunta es un poco general, pero depende del producto, se utilizan N.000 técnicas y se utiliza todo lo que tiene la fotografía, diafragma, capturación, luces, el ISO, etcétera, etcétera, ¿no? Espero que hayas respondido tu pregunta. Sandra, tiene la mano levantada, Juan. Sandra. Sandra, si soy yo, Sandra, te voy a decir, profesor, referente a lo que usted estaba comentando, una vez estuve viendo, creo que un programa documental, no sé dónde, que cuando las fotos son de estudio, son ya más laboradas, sobre todo con las comidas pasa eso, entonces ponían, por ejemplo, dentro de Tavo, para no extenderme tanto, una hamburguesa, cuando colocaban la sal, la mayonesa, no registra ese color, entonces que le aplicaban colbón, entonces le aplicaban colbón a la hamburguesa y la fotografiaban y claro que se veía espectacular, ese blanco, que lo tiene el colbón, no lo tiene realidad, entonces más o menos colocaban que el colbón, porque hace ver el efecto mucho más lindo que la misma leche, la leche es muy aguada, no registra bien, bueno, pueden ver en internet, pueden buscar trucos de fotografía y le salen en el grupo, pero es demasiado elaborado, no sé si han visto ustedes, hay las fotografías de un sándwich que está colgado en líneas, en tiras, en tiras, el pan aquí, el jamón aquí, el caro, y es muy buen, es muy bien paga por eso mismo, porque es muy elaborada y hay que contratar a, ¿cómo se llama? a maquilladores de comida, porque saben exactamente la mantequilla, colocarle en la mazorca cómo van a la mantequilla, es absurdamente elaborado, es muy elaborado, lo que pasa es que ahora tenemos mucha facilidad de la cámara y vemos la fotografiamos, queda muy bien porque las cámaras ahora, más ahora todavía, donde tienen un procesador mucho más refinado que antes, la hacen ver con contrastes más bonitos y tal, pero las fotografías comerciales hechas en estudio que son absurdas, el café, las cafeteras, los productos, los reflejos, cómo se elimina el reflejo, cómo hacen ver la carne más apetitosa, la comida, el pescado, no, no, es la pizza, la pizza, cuando usted venga una pizza que alzan un triángulo, a ese triángulo le ponen tres veces más que el queso que lleva la pizza para que pueda, cuando se suba, todo ese queso estirando y sea mucho más apetitosa, el resto no lleva esa cantidad de queso, lo que pasa es que le hacen por el efecto, son trucos que uno va aprendiendo y que va sobre la marcha, pero sí, es muy elaborada, Sandra, es muy elaborada y es muy bien paga por eso mismo, porque hay que preguntar a mucha gente, muchas luces, especialistas en maquillaje de comida, entonces, sí lo es. Dayana Negrete pregunta qué tipo de cámaras y equipos recomiendan a las personas que están iniciando en esta de la fotografía. Ok, para tomar un poquito, para tomar un poquito, quién fue la que tenía la Nikon 5000 y el lente, yo creo que Andrea Guzmán, gracias, yo creo que ese es el kit o el combo o la cámara muy buena para comenzar, ya sea en Nikon, luego averiguo en Canon, voy a publicarlas en la, ¿cómo se llama? En WhatsApp, cuando consigue la información tenga tiempo ahorita después de la clase o mañana temprano, o acá en Colombia dieron algunos, algunos alumnos, algunos participantes, voy a dar algunos, están ahí, para principiantes, el que tiene a Andrea Guzmán es muy, es muy accesible y es suficiente para un copa, para un principiante, en cuanto a megapíxeles, al lente es muy bueno, porque es un lente también muy dinámico, 18-55 que es amplio, es un rango un poquito amplio, es muy bueno, para comenzar, ese está muy bueno, después como, como a la que hizo la pregunta, voy a colocar dos o tres kits de diferentes marcas, Canon, Nikon, y no, eh, para con la tecnología ha avanzado tan rápido, que va relegando nuevos dos o tres, cuatro, cinco, y el que quiera subir de categoría, estoy, antes de seguir, ¿está muy bien? Perfecto, Álvaro, confírmame si estamos ok, sí, Juan, una última pregunta que hicieron aquí, que cómo se hace con la fotografía de aviación, si es a velocidad lenta o rápida, pregunta, Viviana Barraza, aviación, 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 sí, pues digamos que si estás en un aeropuerto y tienes la opción de ir, por ejemplo, a Sinoa en Bolívar y colocarte en la, en la, en la, en la cerca y un buen lente y tal, son velocidades rápidas, son velocidades de obtuvia, ¿por qué? Es relativo donde esté, si ves el, estás de lado y ves el avión pasar, obviamente tienes que congelar en movimiento, son velocidades de un dos mil avos, son velocidades rápidas, en la escala son de un mil avos, ¿por qué? Porque si no lo que te va a quedar es un, un, un manchón de, 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 de avión, no nítido, no, no nítido, no captable, no, no congelado y por ende tiene que ser velocidad de expresión rápido, rápido, rápido. Si quieres coger un animal, un animal es rápido, si estás en una selva y en un safari, una chita, pues realmente que van a no sé cuántos kilómetros, es velocidad rápida, para que puedas congelar nítidamente el movimiento y puedas ver los detalles, son velocidades rápidas. Listo, Juan, hasta el momento, ninguna pregunta más, la mando a levantar, entonces, continúa con la clase. Gracias, gracias. Entramos al segundo, voy a tratar de hacerlo lo más lo más digeriblemente posible. Ya, ya vimos una variable que es obturación, ¿ok? el segundo, universal, que todos los lentes, diafragma, diafragma, es donde está, está usualmente, esa es la mínima, o abren al momento de disparar, y más, o menos luz, ¿ok? ellas no se encarga de congelar el movimiento y nada, ellas lo que hacen es controlar la cantidad de luz que hace, pero tiene un efecto que ya lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, como ven aquí, abajo, también se basa en una escala de números, y como la obturación es lo mismo, entre mayor sea el número, menos, menos, menos luz deja entrar, y entre más, más luz. Eso para que tengan el concepto claro, sobre todo los que van a adquirir cámaras, para que sepan qué están haciendo con el manual, ¿ok? La idea es que ustedes sepan que, ok, listo, yo quiero hacer, abro más el diafragma, más el luz, y en fin. Entonces, diafragmas, ok, universal, todos los lentes tienen, todos los cámaras tienen, inclusive, los números vienen siendo en la misma escala de diafragmas, de apertura, ok, hasta el más bajo que tiene el número. Ven la diapositiva, ¿verdad? Entre menor sea el luz, ¿qué pasa? Mucho más luz, y entre más alto o el mayor número que es 22, un F22, el diafragma se le conoce con el número a nivel mundial como F, F2.8, F8, así se lo mira el diafragma. Pues cuando vean una cámara que digan, ok, utilicé F algo, significa la apertura del diafragma, que tanto estaba abierto, que tanto estaba cerrado. Fs, por Fs. Eso creo que viene de Alemania, le dieron la denominación, por eso no se llama D como diafragma, sino F, porque viene en otro idioma. Entonces, yo tengo opción de manipular, de graduar, de modificar en mi lente qué tanta luz ingresa o qué tanta luz no ingresa a mi película al momento de exponer mi sensor a la luz, ok. Vamos a ver luego cómo obturación y diafragma van de la mano, cómo cada una compensa la luz para tener una buena exposición o lograr un efecto determinado. Esta es la, vuelvo y repito, escala universal. Todas sus cámaras las tienen, ya sea muchas de las cámaras, me devuelvo a esta lámina para los que tengan, por ejemplo, Alejandra Guzmán tiene un lente como este, pero en vez de 18, creo que es 55, ok, miren que aquí no tiene el número de diafragmas, usualmente los lentes, en algunos lentes modernos, el diafragma lo tiene en la cámara, es manipulable desde la cámara, por eso aquí no ven el anillo como lo ven aquí en esta otra lentes. Hay lentes que tienen el diafragma, luego aquí el cursor, aquí lo tienen aquí, 2, 2.8, 5.6 y los lentes más modernos no lo van a ver porque se manipula desde la cámara, lo cual significa no es que no tenga diafragma, es que el diafragma lo tiene, lo que pasa es que es modificable, se maneja, se manipula desde el cuerpo de la cámara, desde la cámara, para que tengan en cuenta a veces lo compren y muchos lentes comerciales como este no tienen el anillo de diafragma, pero se manipula desde la cámara, ok, entonces lo básico sería a mayor apertura que es 1.4 para luz escasa, es decir, estoy de noche, estoy en atardecer y quiero que entre más luz, que mi fotografía quede más luminosa, mejor expuesta, más clara, digamos, por así decirlo, abre de fragmento, para luz, para a menor apertura, 22, 11, 16, para luz es excesiva, en el día se utiliza flash, etc, etc, cuando hay mucha luz puedo colocar diafragmas muy cerrados, ojo, no es la regla, no significa que entonces cada vez que estoy afuera tengo que utilizar 22, no, no necesariamente, dependiendo del efecto que lo vamos a ver ahorita, utilizamos uno u otro, para eso está la obturación, porque ya compensa la luz, ya lo vamos a ver, ok, entramos a la famosa profundidad de campo, esto sí es, digamos que en todos los cursos de fotografía es, es, es de lo más hablado, porque es un efecto que logra el diafragma, que es la profundidad de campo, ok, si alguien tiene teléfonos, Samsung, o iPhones, que tiene una función que se llama retrato, o, o portrait, digamos que ese es el efecto que quiere hacer, que quiere imitar las cámaras, las cámaras de celulares, es tener la profundidad de campo, vamos a explicar, la profundidad de campo es el espacio nítico que queda por delante y por detrás de los, de los objetos que estamos enfocando, ok, es decir, la zona correctamente expuesta, si ustedes tienen, tienen a este, a este ruaco, en este, en, nítido, pero lo que está delante, que está acá, y lo que está detrás, aparece desenfocado, ese efecto lo da el diafragma, dependiendo cómo lo abramos y cómo lo cerramos, esa zona que está adelante y atrás, va a quedar nítida o desenfocada, dependiendo cómo abramos, abramos, o cerramos el diafragma, ok, yo sé que a veces suena un poquito complicado, pero eso es como los carros, uno va aprendiendo ya cuando uno tome la, cuando uno, eh, tenga la experiencia y sigue disparando, por eso es que siempre es importante disparar para que ustedes vayan soltando, vayan dejando de un lado la técnica y se vayan enfocando en el concepto y en la idea que quieren desarrollar. Sandra, dime. Profesor, lo que usted está diciendo, o sea, nosotros mismos tenemos que estar ajustando el diafragma, o sea, lo abrimos o lo cerramos, eso no es automático en la cámara. Es automático, lo que pasa es que en, y eso vamos a ver más adelante, eh, hay funciones de prioridades, cuando ustedes, por ejemplo, colocan una prioridad a diafragma, que la cámara funcione basado en diafragma o funcione a base de obturación, la cámara le va a compensar lo otro, entonces usted solamente, haz de cuenta, tu pregunta es totalmente súper válida, y aclaratoria, si estamos en, si estamos haciendo un retrato, voy a adelantar un poquito, este retrato, si estamos haciendo este retrato, y tú quieres, y tú quieres que el fondo quede desenfocado, pues tú eliges un diafragma cerrado, la cámara te va a ajustar, ajustar automáticamente la velocidad de obturación para que quede correctamente expuesta, y logres este, este efecto que está en este lado, que se hace enfocado, si tú dices, sabes que quiero que todo quede nítido, tú que haces, vas subiendo el diafragma a 16, y mira que la cerca que está atrás, queda igual de nítida como está la modelo, pero no significa que estás cambiando la 2, que estás dándole a una de las funciones que tienen todas las cámaras, que son prioridades, están diciendo, ok, quiero trabajar con diafragma, listo, el diafragma lo voy a trabajar, y voy a lograr que mi modelo quede, el fondo desenfocado, y que ella resalte, porque esa es la idea de las cámaras, las modernas, los iPhones, que tienen el sistema de retrato, que es aislar por medio de ese enfoque, el fondo, y que quede la modelo nítida, no hay diferencias que lo que aquí, que queda todo en un mismo plano, no resalta ella, y como un protagonismo, total, correcto, que usualmente suele ser lo de modelaje, pero vamos a ver en prioridades, uno tiene la opción de, por eso te digo, no automático, si tú haces automático la cámara, la pones en P, que es de program, automática, pues ella va a disparar, pero si ustedes trabajan basados manualmente o simimanual, van a poder lograr estos efectos basados en lo que ustedes quieren hacer, digamos que eso es la respuesta, dime si necesito un poquito más de aclaración, pero más adelante vamos a ver que son, que ustedes van a poder optar por manejar manual o simimanual la cámara, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, pero, pero, es decir, puede suena confuso, pero no es que se hagan enredar que ustedes tienen que estar moviendo uno o moviendo el otro, mira, sabes que yo quiero manejar mi cámara en opción prioridad diafragma y ustedes saben que quiero hacer esto y se desentienden de la velocidad, la cámara automáticamente va a mover la velocidad para que la foto quede correctamente expuesta y ustedes logren el efecto deseado, viceversa, si ustedes quieren congelar un avión, ok, yo quiero trabajar a prioridad obturación y lo que va a hacer la cámara va a manipular el diafragma para que quede correctamente expuesto y ustedes puedan congelar el avión sin ningún problema, ok, no les va a afectar a la fotografía, eso es, digamos que, y si es manual, las cámaras tienen una medición donde está un nivel correctamente expuesto y ustedes van graduando las dos variables, que sería lo ideal para que ustedes tengan el control absoluto de la cámara y de la exposición y lo que ustedes quieren imprimir en la foto, ¿no?, el efecto, espero que. Ok, profesor, sí, sí, claro, ya me acabó un poco la duda que tenía, gracias. Sé que, sé que es, sé que, porque cuando hablaba de la fotografía era lo que más costaba trabajo, más complicadora que uno no tiene, no los tiene ustedes presentes, ¿no?, yo también lo que hacía era, pues la cámara, la ponía en el curso y decía, bueno, esto es, y como era atrás de la pantalla, este es el efecto, perfecto, sé que es un poco, un poquito más, más difícil, pero, pero, vayan conmigo, conmigo en la clase que vamos entendiendo un poquito más a medida que vamos avanzando, ¿ok? Listo, listo, profe, gracias. Nada, con gusto, Sandra, con gusto. Entonces, estamos hablando de esto, la profundidad de campo es, esto es una gráfica, disculpa, disculpa Juan, que Rafa tiene la mano levantada. Rafa, dime. Profesor, una pregunta, yo tengo un lente, como ya lo hablamos antes de comenzar la clase, que es como una especie de teleobjetivo, no tan teleobjetivo, o sea, la profundidad de campo, como decía, ese enfoque al fondo también se puede lograr con zoom. Claro que sí, y vamos a ver los dos tipos de lentes, como la distancia focal, vamos a ver ahorita en lentes, cómo puede afectar a la profundidad de campo, entre lentes sea mucho más zoom, la profundidad de campo va a ser más crítica, es decir, si ustedes cogen un modelo y ustedes comienzan a hacerle zoom, los planos entre el modelo que ustedes están enfocando, los planos que están atrás o atrás van a estar más comprimidos, es decir, van a quedar más desenfocados, la profundidad de campo es mucho más crítica, a diferencia que ustedes tienen un angular y que todos los planos como un paisaje, ustedes los paisajes ven el árbol perfecto, el lago perfecto, todo, ¿por qué? porque hay un gran ángulo de visión, no hay zoom, nada está comprimido, no hay planos más cerrados y por ende la profundidad de campo va a ser poca, es decir, va a haber nitidez entre todos los planos, bueno, tu pregunta, tu lente es 18-105, en 18, tu profundidad de campo va a ser poca, va a haber nitidez entre uno y el otro y cuando comiences a hacer zoom a elementos individuales, ya sea un carro, un avión, una persona, un edificio, las cosas que están adelante y detrás van a estar un poquito más desenfocadas porque es mucho más crítica, porque va a haber elementos mucho más comprimidos en ese ángulo de visión que vamos a ver en los lentes y por ende tu pregunta es perfecta cuando veamos entre el número de lentes sea menor, la profundidad va a ser mayor y entre el lente sea más largo va a ser más crítica, va a ser menos profundidad, en el caso de Alejandra Guzmán que tiene lente 18-155 y 18 es un rango muy amplio de visión va a ser va a ser todo más nítido y a medida que vaya aumentando a 55 se va a ir comprimiendo más la imagen y la profundidad va a ser poca, es decir, van a quedar las cosas desenfocadas adelante y detrás de lo que ya está de su principal foco, de las cosas que principalmente hacen foco, pero sí, el ejemplo lo tengo clarísimo cuando veamos lentes a tu pregunta, pero sí. Muchas gracias. Claro que sí, gracias por tu pregunta. Esto es un gráfico un poquito más claro, miren que el diafragma que es F2.8 donde está totalmente abierto, yo estoy enfocando la primera flor, la flor en la mitad y las otras dos quedan en zona de desenfoque, a medida que voy subiendo el diafragma, ¿qué pasa con las flores que están adelante y atrás? Quedan nítidas, esa es la profundidad de campo, si la apertura es grande, la profundidad de campo es muy reducida, mientras si la apertura es pequeña, el diafragma es muy cerrado, 16, 22, el campo es mucho mayor, más nitidez delante y detrás de las cosas que están enfocando. Esto es otro ejemplo también claro de lo que es la profundidad de campo y los efectos que da el diafragma en la fotografía. el diafragma regula la luz, claro, más o menos, pero el efecto es diferente. ¿Qué pasa si yo cierro mi diafragma y me entra porca luz? ¿Quién me compensa esa falta de luz? La obturación, ¿cómo obturé yo? ¿Cómo le digo a mi cámara? Que me compense la velocidad. Esto es otro ejemplo para que entiendan un poquito más. Mira qué diferencia, aquí no tenemos objetos adelante o atrás, aquí solamente tenemos principal aquí, todo lo que está atrás me va a quedar desembocado. A medida que voy cerrando mi diafragma, 22, las cosas que están atrás me van a quedar mucho más nítidas. Eso es lo que quiero que entiendan. A más apertura, mayor falta de nitidez delante o atrás o atrás o delante totalmente y viceversa. Cierro el diafragma y tengo mucho más nitidez adelante o detrás. Ese diafragma es el famoso que uno veía en las películas, la introducción de películas de James Bond cuando tipo sale disparando que hace así. Claro que sale el lente, que se cierra y abre. Ese es el diafragma que es un ícono de las películas de James Bond, ese es un diafragma. O sea, podríamos decir que en este momento tu cámara, por ejemplo, no sé si tú te puedes autover, pero tiene un diafragma en mucha apertura porque todo lo de atrás está borroso. Correcto, correcto. Eso que ustedes ven que es el efecto que da uno de los fondos para ponerlo borroso, es digamos que si lo ponemos en términos de cámara, perfecto, perfecto, es un diafragma totalmente abierto. Y eso es lo que tienen las cámaras ahora, los iPhones y los Samsung, que es esa función de retrato donde te deja a la familia o a ti o una flor y el fondo totalmente te lo desenfoca. Eso es lo que es, está imitando el efecto de profundidad de campo en la fotografía, las cámaras, los teléfonos celulares. Pero, buena observación, lo que tengo yo ahora o lo que tiene también Sandra es ese efecto. Que no está siendo, es un efecto como fondo, pero a términos traducido a fotografía es eso, correcto. Muy bien, gracias Andrea. Otra gráfica de lo que lograríamos si comenzamos a abrir o a cerrar el diafragma. La modelo está en la mitad y a medida que vamos cerrando el diafragma los metros adelante o el espacio atrás adelante en zonas de profundidad de azul van siendo mucho más nítidas, mucho más aceptables a nivel de nitidez. Y aquí la pregunta de Rafa, creo que era. La profundidad de campo también sea afectada por el tipo de lente que utilicemos. Entre un lente sea más cortico, más pequeñito, ven aquí que el Nikon es 16 milímetros, es de un número bajito, vamos a ver qué significan esos números. Que la gente, eso suena extraño al comienzo, pero vamos a ver qué significa esos números. Pero no damos números, veamos el tipo de lente tan largo. Entre el lente sea más largo, la profundidad de campo se afecta más. Y entre el lente sea más cortico, la profundidad de campo no se afecta tanto, es decir, va a estar más nítida. Entre más sea el largo lente, más logre comprimir, o sea, teléfonos, esas fotografías que uno ve de carrera de carro, de deportes, de fútbol, de deportistas, de naturaleza, que tienen que estar muy lejos para poder captar algo cerca. En el caso de naturaleza, tú no puedes tomar una fotografía de un tigre cerco, de un tigre, con este lente. El león te come con tu cámara, pero, 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 ¿qué es lo que hace? Un telobjetivo para que puedas estar en la sensación de que estés cerquita, ¿ok? Y poder tomar el detalle del ojo de la cara del león del cuerpo, pero, entre más grandes, más largo sea el lente, esa profundidad, esa falta de nitidez va a ser mucho mayor, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y, a diferencia del 16 milímetros que está aquí, de este lente Nikon, que abarca un ángulo de visión excelente para, en efectos prácticos, son los que se utilizan cuando ven ustedes fotografía de hotel. Ah, el hotel, el hotel tal que hacen promoción o tal espacio, tal casa, es porque ustedes ven las cosas tantísimas, inmensas, super amplias, pero cuando llegan al hotel, ya tienen que entrar de lado, como pantalas de dos, casi no caben, ¿no? Es el efecto que da el angular, que es, el ángulo de visión se amplía, ¿no? Son esas sensaciones de espacio que dan, ¿ok? Entonces, ahí la nitidez, la profundidad de campo es totalmente casi nula porque todo está nítido, todo está muy claro, ¿no? Esa es la pregunta de Rafa y casi, no pensé que está en este dispositivo, pero creo que resolví, Rafa, tu pregunta, entre, considero, tú tienes, tu lente está, tu rango de lente está entre este lente, 16, pues tú es 18, y casi el que está de este lado, que esto es un 200, pero tú ya 105, ¿no? Pero digamos que tu lente da este rango, son objetivos de muy largo rango, a diferencia del de Alejandra Guzmán, de Andrá Guzmán, perdón, sorry que te diga Alejandra, se me olvidé con lo que andás, de Andrá Guzmán, el rango es mucho más corto, ¿no? Es 18, como dice aquí, y es un poquito más cortico, lo cual, son tipos de lente, que son beneficiosos para alguna cosa, son tipos, ¿no? Son ópticas diferentes. Vimos el ejemplo, otra vez, entre un de Fragna, dime, tenemos a dos con la mano alzada, primero la levantó Rafa y luego la levantó Ruzberg. Claro que sí, disculpa, disculpa que no lo había atendido. Dime, Rafa. Profesor, una pregunta, con lo que usted explicaba ahorita de el obturador, si es, el del lente, ¿se puede lograr esa profundidad como el campo de ese enfoque de atrás, de la modelo, pero con lentes, digámoslo así, un poco más pequeños, ¿no? Como teleobjetivos, en plan un lente que tenga una apertura de 1.4 o algo así. Un lente, por ejemplo, como si lo tuvieras en 16, 18, un lente cortico, dices tú, es más complicado, es más complicado, y si hacen el ejercicio, de Andrea, o tuyo, donde coloquen el lente en 18, van a ver que los planos quedan mucho más parejos, es más complicado obtener una profundidad de campo. No va a haber tanto, no es tan fácil. Se puede hacer un lente incrementado cuando se hace con ópticas, ya cuando ustedes comienzan a tener un lente mucho más largo. Sí se puede, pero el efecto casi no se ve. Es decir, yo tengo un lente 11-16 que utilizo para arquitectura, para espacios muy cerrados, y ahí no hay nada de profundidad de campo. Ahí es casi todo plano, ¿por qué? Porque quieres, por ejemplo, en paisajes, o en arquitectura, o en otros campos de la fotografía, quieres que todo quede exactamente en el lente, o que puedas ver tú el detalle del árbol, del lago, del sofá, de la sala, del espejo. Entonces, cuando son angulares, cuando son corticos, para hablar todavía, cuando hemos entrado de los lentes, es lograr la profundidad de campo, digamos que no es el objetivo de esos lentes, porque son para cosas más útiles, espacios largos, de amplitud, de grandes angulares, etcétera, etcétera. Pero es muy complicado lograrlo, a tu pregunta es muy complicado lograrlo. Por eso es que puse el ejemplo entre los dos lentes, a medida que tú vas subiendo lentes que sean más largos, más críticos. Pero no significa que lo puedas lograr, pero es muy complicado porque son muy amplios y la profundidad de campo es muy poca. A diferencia, si tienes un lente mucho más largo, lograr no profundidad de campo es más complicado, todo te va a quedar desenfocado porque todo está comprimido, etcétera, etcétera. Son totalmente contrarios. Muchísimas gracias. Claro, claro. ¿Rudú? Sí, buenas noches, Juan Pablo, un cordial saludo. Bueno, para todos, dos preguntitas muy breves porque sé que el tiempo es muy valioso. Un poco, si vuelves a la diapositiva anterior, donde están los teleobjetivos, es mirar, aunque ahorita que estabas aclarando esta pregunta, de pronto se puntualizó mucho más. Es un poco, digamos, si se puede generalizar algunas cosas, ¿no? Digamos, con un lente corto tenemos un rango de enfoque o la distancia focal de la lente pues es más corta y uno más más largo pues le da un teleobjetivo que le permite llegar a una mayor distancia, ¿sí? y poder tomar, digamos, esas imágenes a una distancia pues mucho, mucho, mucho mayores, ¿no? El ejemplo, pues, de los felinos pues es muy claro. Pero podría, digamos, uno generalizar o hasta qué margen en una cámara estar a una gran distancia se puede jugar en la misma forma con el diafragma y la obturación, simplemente, digamos, que uno está haciéndolo a una distancia mucho mayor. si me explico la pregunta o no es más claro. No, si me la puedes replantear. Digamos, a grandes distancias puedes jugar con la cámara lenta, la cámara rápida, la obturación, ¿sí? Estando con un teleobjetivo o es muy diferente cuando estás trabajando con un lente de corto alcance. Es que son cosas totalmente, a nivel de aplicación totalmente diferentes. Cada lente te va a dar una... Tú lo puedes trabajar a tu pregunta si tú estás haciéndolo con un teleobjetivo o que si puedes trabajar con velocidad lenta. Lo puedes hacer, lo puedes hacer. Claro que sí. Lo que pasa es que cada... Pero cuál se le saca más provecho, por ejemplo, con una lente... Porque lógicamente una lente a gran distancia uno trata de focalizar más y el campo visual se reduce. Uno trata, digamos, de ubicar... Es como su función, el teleobjetivo, digamos, acercar más el objeto a la cámara. Correcto, correcto, correcto. Entonces, digamos, en ese caso, la profundidad de campo, como lo comentas, se ve más reducida, digamos, no puede uno coger tanta amplitud en la cámara. Pero es posible de pronto hacer el juego de cámara, digamos, rápida y lenta a esas grandes distancias, digamos, para paisaje... Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque tú puedes utilizar el diafragma en su defecto o el ISO, que lo vamos a ver, para poder manipular esa gradación de luz y poder hacerlo más neto, más rápido, totalmente, totalmente. No está superitado a que tengas un objetivo y te determine unos estándares de rápido, ¿no? Tú puedes... Por eso digo, la manualidad... Porque a veces una variable afecta a la otra, ¿no? Entonces, pues... Sí, claro. Es que tienen la experticia, sí. Claro, una afecta a la otra, una va de la mano a la otra, pero también tú puedes llevar al límite para un efecto. Si tú tienes un lente largo donde tienes que utilizar velocidades rápidas y tal, y quieres... Sabes que quiero bajar velocidad para hacer un movimiento, para captar un movimiento de un colibrí con las alas rotando, tengo que bajar velocidad, tú puedes forzar, tú puedes echar de la mano el diafragma, comenzar a manipularle, comenzar a mover la velocidad y manipular el ISO, que es lo que vamos a entrar, pero lo puedes hacer totalmente, no es que sean estándares de fotografía y lo que hablabas tú de distancia focal, lo vamos a ver ahorita que es la distancia focal y es el espacio que hay entre la mitad de la lente hasta mi sensor. Eso es lo que da el rango de... el rango visual de cada lente, pero tú puedes decir, es decir, a nivel creativo, a nivel de lo que tú quieras hacer, lo puedes forzar, claro, mande la mano, pero tú puedes individualmente manipular cada una para que tú logres un efecto. No es que esté, no es que se arregla de que entonces es esto, entonces, que Frank Manon, por eso es que está también la función manual que tú puedes echar de mano y puedes comenzar a jugar con las dos variables para dar un efecto, ya sea con el lente, bueno, con el lente angular que las... que el mar quede o el agua quede corrida o quede fija, etcétera, etcétera. Tú puedes con cualquier lente darle la intención de lo que tú quieres hacer, ¿no? Lo que pasa es que está estandarizado que con lentes, lo que uno quiere con una lente larga para captar movimiento rápido a grandes distancias, no quiere que se mueva, quiere que las cosas queden nítidas. Entonces, cada uno tiene una estandarización en cuanto a su función y en cuanto al tipo de fotografía que quieres hacer, que es lo que se suele hacer en deporte, muy complicado que te quede el jugador borroso, ¿no? O que quede... Sí, claro, no. Eso, digamos, que son cuestiones a considerar, pero espero que hayas respondido tu pregunta. No, sí, está claro, está claro. Entonces, ya la segunda pregunta no va, tranquilo, muchas gracias. Dale, si lo tienes que hacer, no... No, no, está claro, con eso ya se aclaró. Perfecto, perfecto, claro. Y vamos a ir, vamos a ir habiendo más, más, más ejemplos. Buenas noches. Hola. Hola, Joana. Sí, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué pena no alzar la mano, pero no encontré dónde podía. Tranquila, tranquila. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo tengo en mis manos tres tipos de lentes. Bueno, mi cámara es heredada y no sé hacer nada y por eso es que la quiero usar. Entonces, tengo un lente que dice 38, 76 milímetros. Tengo otro lente que dice 75, 300 milímetros. Ok. Y tengo otro lente que dice 28, 80 milímetros. Vale, ok. Mi pregunta es ¿para qué me sirve cada lente? O sea, ¿en qué espacios lo puedo utilizar? Si estoy escuchando en espacios amplios, en retratos, exactamente, ¿en qué podría yo usar? Juana, vamos, vamos para allá, como me dicen. Ok. Vamos a ver, Liz. ¿Qué, qué, 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 qué cámara es la tuya? Para que los demás... Tengo, tengo una cámara Tienes un buen equipito de lentes. Vamos a ver para qué sirve cada cosa. Creo que, creo que algunos me entienden, creo, y otros están desde los que han manejado más fotografía, como el que me acaba de comentar. Si ustedes alcanzan a captar entre menor sea el número, más ángulo alcanzo a ver y tal, o si es más largo el lente, es como para una función más específica, pero vamos a ver lentes y las dudas que tienes te van a quedar claras en lo posible. Si no, me haces más preguntas, pero vamos para lentes. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Pero chévere que tengas esa colección de lentes. Buenísimo. Lo chévere sería poderlo usar, o sea, saber para qué sirve. No tengo idea. Y lo vas a utilizar. Yo creo que hoy, a partir de hoy lo vas a utilizar. Espero que sí, seguro que sí. Ya le estoy dando más interés. Las fotos también. Ok, listo, sí, dale. Dale, muy amable. Muchas gracias. Ok, esta fotografía, alguien me puede responder si tiene un diafragma abierto o cerrado. ¿Abierto? Totalmente. Es un diafragma, digamos que totalmente crítico, totalmente abierto, ¿no? Si yo hago la misma fotografía y comienzo a cerrar el diafragma, ¿qué pasa con el fondo? ¿Qué pasa con el amarillo que está desenfocado, que no sé qué es, si son flores o si es, que muy seguramente son flores, pero ¿qué pasa? Comienzo a coger nitidez. Tal vez no alcanza a coger la nitidez como para ver las claras, pero comienza a tener profundidad de campo en la fotografía. Esta es la diferencia entre un diafragma abierto o cerrado. algunos se preguntarán ¿y qué pasa con la obturación? Ahí la obturación ¿qué papel le juega? En muchas de las cámaras lo que hacen es compensar la obturación para que la fotografía quede correctamente expuesta. ¿Me explico? Si yo cojo un diafragma y hago una fotografía de arriba que está totalmente cerrado, 22, 16, donde los planos atrás están del todo nítidos, a la relación, están más nítidos que la foto de abajo, pero van a adquirir una nitidez. Es un diafragma totalmente, es un diafragma cerrado. Cuando yo comienzo a abrir, a bajar el número, comienzo a hacer así, abrir, 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 el fondo se me ha quedado desenfocado. La obturación, que es la otra variable que tenemos, la cámara la comienza a compensar automáticamente para que quede correctamente expuesta. ¿Ok? estoy haciendo esta aclaración para que tengan en cuenta que las dos van de la mano y algunos tienen el pregunto, oye, pero acá, ¿qué hago con obturación? Si estoy haciendo lo otro, las cámaras van compensando la carencia, el defecto o el exceso de luz. Pero bueno, enfoquemos otra vez en el efecto del diafragma. Diafragma abierto, diafragma cerrado. Poca profundidad, mucha profundidad de campo. Abajo. Poca profundidad, abajo, mucha profundidad. Lo mismo, diafragma, lo que hablábamos, lo que hablábamos con Sandra, la pregunta que me hacía, que llevamos la foto, parte del efecto, parte de intenciones usualmente en retratos como otra, como productos también, que quiero que el producto resalte, o quiere que la persona resalte, pues usualmente utilizo diafragmas totalmente abiertos, 1.4, 2.8, etcétera, etcétera, o 5.6 inclusive, para que esa persona resalte del fondo, resalte de la escena, resalte de la composición, para darle protagonismo. ¿Ok? Eso es una de las grandes funciones de diafragma, poder desenfocar el fondo. Eso es lo que hacen las cámaras ahora mismo de, ¿cómo se llama? De celulares, ¿no? En versión retrato. Pero ese es el efecto que hace el retrato. Si yo comienzo a cerrar el diafragma, pues las dos personas, principalmente el que está más acá, el que está más en el siguiente plano, va a salir más nítido, el otro comienza a cerrar un poquito más nítido, y ya cuando comienza a cerrar, ya quedan los dos nítidos, y el fondo también gana un poquito de nitidez. Eso es lo que voy ganando con la profundidad, con abriendo, cerrando el diafragma. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir dónde está el punto de foco aquí? ¿Dónde está mi, dónde hice foco acá? ¿Dónde dice, dónde, dónde enfoqué para que esté nítido? El ojo del lado derecho. Correcto. Muy bien. ¿Qué está desenfocado? La parte de atrás, las orejas un poco y el cabello. Ok. ¿Y la nariz? La nariz también. Correcto. Sí, la nariz. Ese es un ejemplo de una profundidad campo crítica, de un retrato. Es tan cerrado que está, ahí está tan poca profundidad de campo, y a tu pregunta, Rafa, si utilizamos tu lente en 18, en 18, todo va a estar más nítido, pero si lo utilices en 105, voy a lograr ese efecto tan crítico de profundidad de campo. Lo llevo a 105, enfoco, enfoco mi ojo y coloco el diafragma en lo más, en lo más abierto posible para que lo que está atrás, que es las orejas, el cabello y lo que está adelante, que es la punta de la nariz que es desenfocado. ¿Ven cómo, ven cómo yo, si yo comienzo a cerrar el diafragma, pues todo, toda la cara me queda nítida. No le hago énfasis en la mirada tan fuerte que tiene el modelo. Ese es cómo manipulamos con una intencionalidad una variable de fotografía que haga lo que yo quiera. Déjame, ¿sabes? Que le voy a dar solamente la mirada está súper fuerte, está bien nítida y el resto lo desenfoco, ¿no? Entonces, con, o sea, jugando con el enfoque y la apertura, ¿puedes incluso desenfocar cosas que estén al frente? Perdón, repíteme, perdón, Rafa, repíteme. O sea, jugando con la apertura y el enfoque, ¿puedes también desenfocar cosas que estén al frente? O sea, darle como prioridad a cosas que estén atrás en este caso, la nariz. Sí, 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 Tú tienes, todo el mundo tiene una prioridad de enfoque. Cuando tú estás en fotografía, tú siempre dices, ok, y creo que, y para todos, algo importante, uno siempre tiene una prioridad de enfoque cuando uno se enfrenta a cualquier foto. Ok, listo. Yo veo aquí, mi prioridad de enfoque es la mesa, mi prioridad de enfoque es a esa persona, mi prioridad de enfoque es el carro. Ya lo que ocurra delante o atrás o el entorno y tal, ahí tú comienzas a variar, a hacer tus, tus, ok, yo quiero que lo que está atrás me quede desenfocado, ¿no? O sí, o quiero que quede borroso la obturación, pero a lo que voy es que uno, primero, cuando se enfrenta a una fotografía, tiene una, algo que quiere que quede nítido. Y ahí comienzas a jugar. Como dices tú, uno puedes, y puedes, tal vez, no hacer, no hacer la, no decir, sabes que no quiero, no quiero enfocar, no quiero hacer prioridad de enfoque, sino que quiero que toda la fotografía me salga borrosa por algún, por algo conceptual, por algo que tú quieres ser subjetivo y tú colocas tu diafragma abierto que tú te quedes enfocado y desenfocas. Entonces, depende, depende de lo que quieras, pero tú puedes manipular la foto como tú quieras, pero uno siempre tiene y comenzando, ustedes que están comenzando, uno tiene una prioridad de enfoque, un principio de qué te va a quedar nítido y de ahí comienzas a jugar que está atrás, que está landing, pero digamos que, no sé si te respondo la pregunta, Rafa. Sí, claro, queda súper, súper bien, queda todo muy claro, muchas gracias. Dale, dale, dale. Juan, disculpa, aquí hay otra pregunta en el chat. Tengo una cámara Canon que dice 4.3 129 milímetros, 1.3.4 guión 5.8, ¿es posible trabajar fotografía de obra de arte? Pregunta, ¿se lo puede adaptar lentes y en este tipo de cámaras cómo se le puede graduar el diafragma? Disculpa, la pregunta está en el chat, tiene varias, ah, perdón, en el chat de WhatsApp o en el chat, ah, ok, listo, tengo una cámara, el chat aquí de Zoom, el chat aquí de Zoom, perfecto, perfecto, ok, primero, primero, necesitaría saber en cuanto a obra de arte, es que de cuadros o de esculturas, también, también, me imagino que adaptar lentes tiene que ser, tiene que saber qué cámara es, para decir, de lentes desmontables, cuadros, ok, con este lente sí lo puedes trabajar, claro que sí, sí lo puedes trabajar, y con cualquier mundo, sí, perfectamente, y te hago una aclaración, Diana, cuando, cuando son horas de arte que yo he hecho con algunos museos, cuando son cuadros, lo ideal sería que tuvieras un lente de larguía, en el marzo, en el marzo, en el marzo, para que el cuadro quedara totalmente, un angular, me queda como, broma, y eso lo, pero lo vamos a ver más, el tipo que tienes, con el lente lo puedes hacer, te toca alejar, larguito, te toca alejar bastante, pero puedes hacer, sin, y el tipo, me gustaría saber qué tipo de cámara tienes, y, el diafragma, en ese tipo, de fotografías, se suele utilizar, cerrado, ¿por qué? porque lo que tú quieres, sobre todo, cuando son óleos, que la pincelada, cuando es acuarela, o son pinturas totalmente planas, pues, es muy plana, pero cuando hay óleos, que hay montañitas, que hay pequeñas, superficies que se elevan, es bueno tener siempre nítidos, si suelen utilizar, en fotografías de arte, de cuadros, de fragmentos, de ocho hacia arriba, para que quede lo más, nítido posible, porque es el objetivo, de, de la fotografía de arte, que quede el cuadro, ahí no, ahí no se pone un recreativo, que es de lado y tal, ahí necesitas retratar la obra, tal como es, y lo más nítido posible, entonces, diafragma, de ocho hacia arriba, ocho, once, dieciséis, veintidós, lo más que puedas, ok, y el lente te funciona, y, y sí, sí, lo que tienes, sí, sí te sirve, o tienes que tener en cuenta, tienes que tener, tienes que tener en cuenta, por favor, disilencien, eh, disilencien el formulario, me había, me había recomendado, eh, Álvaro, eh, por favor, si tienen, ahorita que tienen tiempo, eh, y, ten en cuenta también, que la iluminación es muy clave, en las obras de arte, en los cuadros, porque tienes que retratar, lo más fiel posible, fielmente posible, los colores, ok, eso ya es otro tema, es cuestión de iluminación, pero con lo que tienes, sí se puede, y, profesor, muy cerrados. O algo que quiero preguntar, yo, yo sé qué cámara es, es una cámara, es una Canon PowerShot, SX510HS, es una cámara de lente fijo, o sea, no es lente intercambio. Ok, eh, sí se puede, sí se puede, sí se puede, eh, son, son, son cámaras con cuerpos, pero con lentes que no son desmontables, no son fijos, pero sí podrías hacerlo, sí, sí, sí podrías hacerlo, sí, ten, siempre, eh, trabaja en forma manual, para que tú puedas colocar un diafragma, cerrado, es lo único. Sería mejor una desmontable, que son, pero, pero sí, sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. Tienes en cuenta, que tienes una PowerShot, de, no trabajes a full de 129, trabaja a un lente que, trabaja el Zoom, a que te dé a 100 o a 90, para que no sea tan lejitos, pero te funciona perfecto. Muchas gracias, sí, perfecto. Cualquier otra duda, cuál, me quiero, y si yo puedo responder, te respondo, si no, en la próxima clase. Gracias, Juan, me llamo. Ah, vale, con gusto, con gusto. Esta fotografía, si me, si me, ok, esta fotografía, vea la profundidad de campo, entre la, entre la que está, entre lo que está en la mitad, y lo que está adelante, o detrás de. Ok, eh, aseguranzas, el enfoque está en la inseguranza, si yo cierro el diafragma, pues ya no hago, ya no resalto, porque me interesa, que es hacerle a las aseguranzas del, del diafragma, un, un indígena norvaco, que fue, muy amigo mío, que tuve la oportunidad, de, de, de hacerle fotografía. Lo mismo, el mismo ejemplo, cerrando el diafragma, perdón, abriendo el diafragma, perdón, disculpa. Ok, en arquitectura, lo que les comento, diafragma muy, muy cerrado, porque quiero que todas las puntas, que todos los planos, me queden nitidos, para que la gente sepa, qué material es, qué luz está ahí, cómo es la curva, etcétera, etcétera, necesito detalles, qué información, con diafragmas cerrados, para tener nitidez, en todos los planos, ¿no? Lo mismo en este caso, este creo que es el Museo Nacional, en Bogotá. Ok, y esta es, este digamos que es la combinación entre diafragma y velocidad, esto es una tablita, creo que es muy, este cuadrito blanco, es que entra menos luz, y a medida que voy bajando el número, me entra más luz, y el diafragma, entre más bajo sea el número, más luz, y más alto, menos luz, cada uno, como lo vimos antes, con su, con su, con su efecto, con los efectos diferentes que dan, con el movimiento, desenfocar, etcétera, etcétera, pero tenganlo claro, que hace una, que hace otra, y las dos, van intrínsecamente, de la mano, ellas van, afectando una a la otra, ¿no? Ok, aquí también, otro, otro, otra cosa útil, que es, los efectos móviles, menor sea el, el número, el sujeto va a quedar, más borroso, y entre, mayor sea el número, como el ejemplo, de un milagro de segundo, y si, objetos borrosos, o si quieren que esos objetos, sean intencionalmente borrosos, como es el agua, como es una luz, o como es los carros, con el efecto espagueti, pues obviamente, le bajan el número, aquí es un octavo de segundo, pero pueden ir mucho más abajo, que estaría, por aquí la tabla, que sería, cinco segundos, diez segundos, treinta segundos, o pueden colocar, lo que usted, que la cámara de horas, tiene la opción, de colocar una hora, ahí queda, y se ve todo el efecto, como salen las, como se llaman, las, las, las estrellas corridas, etcétera, etcétera, eso ya es un poquito más, más específico, ¿no? Y apertura, la nitidez más grande, es en 22, y, y, y desenfocado, es en, a ver tu, aperturas, totalmente pequeñas, 1.4, ¿no? Eso, esa es, también una escala, chévere saberla, para saber, qué es lo, qué es lo que quiero hacer, cómo voy a hacer la foto, de qué, elija yo, en mi cámara, de qué variables, elija yo, elija yo, en mi cámara, ¿no? Ok, ok, elizo, que alguien me lo preguntó, perdón, voy a tomar dos minutos, un momentico, dos minutos, y ya regreso, Álvaro Uber, ¿estamos bien? Ok. Dos minuticos. Sí, vamos bien. Perfecto. Por favor, los que no han diligenciado, el formulario, es para su asistencia, acuérdense que su asistencia, es importante, para poder certificarlos, al final del taller, van 22 personas, somos en sala, 33, somos 36, pero son, lo que está recibiendo el taller, son 33 personas, por favor, lo que hagan falta, diligencia en el formulario. Gracias. 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 Entonces, lo que es el, 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 EISO, perdón, EISO, las encargadas de regular la sensor, que no llega a sensor. Como la obturación era la cortinilla, el diafragma es el diafragma, es las laminillas, el ISO está en el sensor, ¿ok? De ahí se gradua mi sensibilidad. ¿El ISO qué es? El ISO es la sensibilidad del sensor de la cámara al momento de captar la luz. Es la cantidad de luz que el sensor recibe o no recibe los números en nuestra cámara, del ISO. Si ven aquí, esta escala, el ISO suele ser duplicado, ¿no? 100, 200, 400. Antes, el ISO, y si muchos se acuerdan, era el que venía en los rollos, en UASA, en su defecto también, hizo UASA. 200, 100, 800, 3200. ¿Qué pasa cuando yo compraba un, me decían, no, tú vas a disparar de noche, ok, cómprate un UASA 800. ¿Por qué? Porque la película era más sensible a la luz y me iba a captar mucho más rápida. No me iban a quedar las imágenes en movimiento. Eso es lo que hacía yo con mi, con mi, alterando el ISO, ¿no? Y las cámaras, entonces, pero el problema que uno tenía antes es que uno tenía que cambiar de rollo, tenía que ser la cámara de rollo para poder cambiar ISO. Entonces era, era... limitada, no está totalmente, eh, eh, poco versátil, es decir, ahora mismo tú puedes cambiar el ISO como si cambiaras de rollo, pero enseguida, no termina que, no me espera que termine, sino ahí mismo lo cambias y comienzas a cambiar la sensibilidad, esa cantidad de luz que tú quieres que llegue al sensor o no, ¿ok? Eso tiene, eso tiene unas ventajas y desventajas, que lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo hemos, el ISO, sus efectos en la fotografía? O sea, ya no sería tan real la foto. Tan ajustada la realidad. No, no, no. Dime, dime. O sea, si nosotros manipulamos como la intensidad de luz, que fue lo que entendí que era el ISO, ¿no? Como la escala, ahí se lo entendí como, como la escala, y eso lo podemos manipular nosotros. Entonces de pronto digamos que, que ya no será como tan fiel la fotografía si nosotros podemos manipular como la realidad. No, 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 no es realidad, es, es exposición, es, 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 es correcta, es la exposición por, la exposición. No hablemos de que, de que va a tener un efecto ni nada, sino que es la cantidad de luz que va a estar, que, 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 que va a, que va a, que va a, que no es que haya tenido un efecto, eh, que se vaya a deformar, o que se vaya a ampliar, o sea. Como un filtro, nunca le vayamos a poner ningún filtro dinámico. Exacto, correcto, correcto, no es el filtro de TikTok que no sale llorando, así que, 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 que me parece la locura, lo último que ha salido, no, 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 no tiene ningún efecto a, a nivel visual. Vale, vale, ya lo entendí. Es, 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 es lo mismo, obturación, obturación, diafragma, e ISO, las tres traduzan, eh, la, la cantidad de luz que, la cantidad de luz que, 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 a la, mi, mi fotografía. Entonces, no es que tenga ningún efecto raro, pero sí es eso. Lo que pasa es que, como en esta tabla, en la sensibilidad del ISO, si hay mucha luz, utilizo un ISO cerrado. ¿Qué pasa con un ISO 100? Que es poco sensible, es decir, con mucha luz va a quedar la fotografía correctamente expuesta. Lo voy a aclarar más adelante porque ya comienzan las tres variables a chocar y uno dice, bueno, entonces, ¿dónde tiro aquí, dónde tiro allá? Pero cuando yo tengo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Si yo quiero hacer una fotografía en una reunión, en una reunión de noche, y no quiero que mis fotografías salgan corridas, y yo tengo y mi obturación fija, yo puedo, en términos prácticos, mi ISO en mi cámara y comenzar a subir a 400, 800. ¿Qué pasa con mi cámara? Que va a entrar más luz y puedo trabajar a mayor velocidad. No sé si me entienden. Eso digamos en términos prácticos. Pues en realidad, no nos damos cuenta, pero el ejemplo más claro, para que ustedes entiendan, cuando se le echa mano al ISO, cuando podemos utilizar el ISO, es lo que se llama lo mismo con los rollos, de hacer fotografías de eventos en matrimonios, que es el ejemplo muy claro, que cuando el fotógrafo quiere que nadie salga desenfocado, dice, yo tengo que utilizar una obturación muy alta, tengo que utilizar 2000 para que no me salga la novia borrosa y nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, yo utilizo mi velocidad en 2000, no puedo cambiarla. Y mi afragma la puedo utilizar en 5.6 u 8 para que estén anitidos, pero sale oscuro. ¿Cuál es otra baleada que yo puedo modificar para que pueda llegar más luz y mi fotografía quede mucho más clara? Pues ese ISO, esa sensibilidad del sensor, que le llegue a la imagen, eso es lo que yo puedo modificar para que el sensor sea mucho más sensible a la luz y pueda estar más claro y lo pueda trabajar a velocidades o obturaciones más rápidas. Digamos que en principio, ese es el ejemplo más claro, porque el resto cuando utilizamos las cámaras normales, siempre es ISO 200, 100, porque siempre estamos en día o en algo, y usualmente a veces en la noche no nos damos cuenta. Pero ese es un arma súper, súper importante, muy buena para poder hacer fotografías de noche sin que la fotografía me salga a corrida. Yo puedo trabajar con obturaciones y con neofragmas muy buenos, muy rápidos, pero coger el sensor y decirle, yo quiero que tú trabajes con 1.600 o 3.000, que me cojas mucha luz para poder yo trabajar con velocidades muy altas. No sé si algunos alcanzan a entender el aspecto, pero... Pero... El asa... Como todo... El asa... El asa... El asa... Uno puede abusar un poquito más del ISO. Entre uno más suba el ISO, más sea el número, va a haber el famoso que se llama ruido digital. Unas pequeñas, un pequeño como puntillismo. Y si lo alcanzan a ver aquí, si ven aquí esta cámara, si ven esta fotografía, lo último, que es ISO 800, alcanza a ver que hay como un ruido, un puntillismo, una granulación, que era lo que antes eran películas. Entonces, eso es lo que uno... Es el efecto no tan bueno que da utilizar asas muy altas. Vuelvo y repito, en cámaras, a medida que va avanzando la tecnología, uno ya... Los ISOs altos... Pero si yo hago una fotografía con ISO 6400, eso me sale totalmente... No es agradable. Y ya comienza a ver una degeneración, un detrimento en la imagen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y ves? Perdón, Juan, no, 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 qué pena interrumpirte. La pregunta es... ¿Cuánto te refieres a verano? Sí, sí, sí. El grano se refiere a uno en fotografía análoga, en negativo, que eran los pequeños granos de aluros de plata, que eran los muy pequeños, que eso es lo que absorbían y constituían la fotografía. En digital, uno se refiere como ruido digital. ¿Qué equivalencia son granos? Es un granulaje. Lo que pasa es que aquí, creo que más adelante tengo otro ejemplo. Por ejemplo, este, miren, a 3200, eso ya comienza a verse la fotografía así, tal cual. Se ve la imagen, pero se ve totalmente... Y eso, que el ejemplo que está aquí, no hay fotos, en negro. Pero imagínense una fotografía a 2000, pues comienza a generarse, ya comienza a verse fea, comienza a ver mucho ruido digital, y, ¿sabes? Esta fotografía, este ejemplo que tengo aquí, tiene que ser un poquito viejo, porque... 6400, y es como aquí, pero en 1000 funcionan perfecto como serán 125. Es decir, han refinado, ok, pero sí es ruido digital, acá abajo en blanco y negro, en cuanto a lo que era película, lo que está haciendo con un ruido de ASA 3200, y ruido digital, que no es lo mismo que pixelación. Ojo, lo mismo que pixelación, pixelación, ella tiene que ver con la resolución de la fotografía, más no con el ISO, solo porque hay gente que se entiende uno a equivocar, ¿ok? Cuando utilizar la escuridad, estamos en condiciones de luz muy pobres. Cuando queremos congelar un movimiento y no podemos abrir más el diafragma, el ejemplo que utilicé, esas dos variables, ustedes pueden darle más luz y poder incrementar más el diafragma, cerrarlo más, porque entre ustedes más cierran el diafragma, menos luz, y van a trabajar más lento, ustedes pueden subir el ISO para que ustedes puedan abrir más el diafragma y haya más profundidad de campo. Espero que vamos cogiendo el tema. Ok, cuando queremos sacar más estrellas de fotografía nocturnas, que ese también es el ISO, ¿no? El ISO es que queremos que esté bastante tiempo, abrimos que la luz absorba más. Yo soy muy partidario, no voy a usar del ISO de más de mil, dos mil, si no es necesario, ¿ok? No, artísticamente, pues perfecto y tal, pero técnicamente perdemos mucha nitidez y perdemos un poquito de contraste y todo eso, ¿no? Entonces, pero el ASA es una herramienta en la trinidad de las variables, muy importante porque es la otra encargada de la luz. ¿Qué es la apertura? Pero si hay una apertura y con sus diferentes efectos, ¿no? ¿Ok? Estos son, digamos, los que ustedes tienen que saber manejar para lograr controlar efectos. Y ya vienen con unas prioridades de apertura, webafragma, automáticas o en su efecto manual. Eso lo voy a explicar después para que tengan el control total. Pero ese es el efecto que da cada uno, ¿no? Congelación, no congelación, profundidad de campo, exhalación, etcétera, etcétera. Esto vamos a verlo después. Quiero ver, antes de que se acabe la clase, porque está basado en el ejercicio que quiero hacer, como ustedes, voy a saltar un momentico a ópticas. Es, quiero que nos concierne más. Déjenme saber si están viendo. Sí, señor. Perfecto. Ok, lentes. Yo creo que todo el mundo, creo que estaba esperando esta parte. Estamos viendo formatos. Estamos viendo el cuadro de formatos. Discúlpame. Ahora sí. Objetivos ópticas y lentes. Gracias, gracias. Es, son sinónimos, objetivas, objetivos, ópticas o lentes, en dado caso que la gente a veces habla de, ¿qué óptica tienes? Lo mismo que objetivos o lentes, ¿no? Los objetivos, los lentes, están compuestos de diferentes vidrios, como los telescopios, ¿no? Eso es lo que hace que entre más elementos, que es lo que, cuando ustedes hablan de, cuando hablamos de fotografía, de objetivos, entre más largos, más cortos, se hablan de más o menos elementos en el lente. Es decir, vidrios, espejos, para acercar más la luz, pero para acercar más los objetos, o para no acercarlos, dependiendo de la distancia focal, que la vamos a ver ahorita. ¿Ok? Esta es, digamos, que la anatomía de un lente normal, están los puntos de diafragma, que son los que vemos, el diafragma, que lo hemos visto. Está la marca de profundidad de campo, esto lo explico luego, esto está más complicado, quiero avanzar un poquito en otro tema. Y está la escala de distancias. ¿Ok? Yo también lo explico, quiero avanzar un poquito con posición. ¿Ok? Para dejar el... Esto, el... Esta anatomía la explico más tarde. Y está el anillo del foco, que es cuando ustedes hacen enfoque en... Cuando enfocan. ¿Ok? Esto no es un lente zoom. El lente zoom es cuando ustedes echan para atrás y ustedes acercan o lejan más los elementos. ¿Ok? La distancia focal es muy importante. Bueno, la distancia focal, ya que alguien lo nombró, creo que lo nombró el que me dijo el ejemplo de los... De que se podía hacer el ejemplo con los lentes largos. Es la distancia que hay entre mi sensor. ¿Ok? Mi sensor. Y el centro óptico de la lente. ¿Me explico? Esa distancia focal es el número que yo estoy hablando. 18, 200. El que tiene lente 55, 18-55, que es creo que Andrea. Y el que tiene lente de la Sony. Entre la distancia que sea más corta, entre la mitad del lente hacia mi sensor, va a ser menos el número. La distancia focal va a ser más pequeña. Es decir, el número del lente va a ser menor. 18, 15, 11. ¿Qué pasa? Que entre más corto sea la distancia entre esos dos elementos, más ángulo de visión voy a tener. Más amplio mi lente va a ser. Y entre más distancia haya entre el sensor y el centro óptico, mi lente va a poder abarcar, va a poder atraer elementos más de afuera, va a ser más objetivo, va a ser más un teleobjetivo o un objetivo. Esa es la distancia focal. La distancia que hay entre uno y el otro y el efecto que da en cuanto a ángulos de visión. que es lo que está aquí reflejado. Vamos a ver los ejemplos. Este es un ejemplo claro de los milímetros, la distancia focal que hay entre el centro óptico y la distancia focal. Y como vemos, ya plasmado, como vemos el escenario, como vemos la fotografía. Y vamos aumentando esa distancia focal. dando nuestro ángulo de visión, ¿ok? 600 milímetros que este, el de abajo, que es el que se utiliza para naturaleza, para deporte, donde la persona no puede acercarse más porque no puede en una cancha o porque ahuyenta a los pájaros porque se acercan mucho, pues es un milimetraje muy alto, un milímetro muy alto. Es decir, la distancia focal es mucho mayor. Y eso es lo que básicamente es lo que hace un número, lo que hace el milímetro o lo que hacen las ópticas, lo que hace el lente. Es, entre más largo sea, más alcance tiene a lo lejos y entre más corto sea, más ángulo de visión, más amplio puede ver una escena, un paisaje o lo que quieran, ¿no? Esto es otro ejemplo. 15 milímetros, que vamos a ver por qué se comienzan a desfigurar estas líneas, ¿no? Ya vamos a ver este tipo de lente. Y a medida que vamos subiendo, a medida que vamos cambiando, vamos haciendo zoom a nuestro lente a mayor milimetraje, a mayor milímetro, a mayor distancia, se va separando focal, vamos aumentando mucho más nuestra cercanía o vamos atrayendo más los objetos hacia nosotros, ¿no? Es la diferencia entre el 15 hasta que aquí vemos, hasta un 300 que vemos la banderita aquí con detalle, ¿no? Otro ejemplo. Otro ejemplo, miren la diferencia, alguien le daba el ejemplo cuando vimos la fotografía de la persona en blanco y negro, la diferencia entre utilizar angulares en milímetros, pocos milímetros o muchos milímetros. lo que hace es que cuando utilizamos pocos milímetros, tiende como, tenemos como a vernos mucho más anchos, tiende como a deformarse la realidad. ¿Qué es lo que hacen? ¿Tres personas? Claro, claro, cuando modificamos la realidad, cuando visual, con lo que no vemos, lo que hacemos es el trucaje, lente, ese truco, de deformar la realidad, es lo que hace, por ejemplo, en los espacios, el claro ejemplo es los hoteles, que vemos así, el cuarto es más pequeño, está deformando artificialmente y lo más amplio, es lo mismo, utilizamos en la habitación un lente corto, vemos solamente la ventana aquí, cuando aplicamos el lente vemos toda la habitación, chévere, súper amplia y tal, modificamos la realidad, en este caso lo mismo, por eso es siempre recomendable en retratos, utilizar lentes en distancias focales larguitas, porque es tal cual como yo lo puedo percibir o tal cual como lo podemos ver, ¿no? Este, digamos, es una gráfica de las diferencias en milímetros, 8 milímetros, hay lentes 8 milímetros que casi nadie los utiliza, son pocos, que se llaman ojo de pez, ya vamos a ver por qué, vamos a ver el efecto de los de pez, y vamos subiendo en milímetros y vamos viendo el alcance en cuanto a distancia, a cuántos metros, aquí se, a mil doscientos metros, eso es en esencia los números en cuanto a ángulo de visión que podemos tener con diferentes ópticas, ¿ok? Digamos que amateur o como principiantes siempre, el mercado nos ofrece muy asequible, a manera muy asequible monetariamente, entre 18, 28, hasta 200, 235, ese es el rango que hay comercial que es muy económico o es muy fácil de adquirir, ya de aquí para adelante, de aquí para atrás o de aquí para adelante, tiende a ser mucho más costoso porque es más costoso, valga la redundancia, elaborar, hacer, crear esas, a las empresas fotografías, es mucho más costoso ampliar esos lentes, crear esos lentes, manufacturar esos lentes y es más costoso. El resto lo hace mucho más que tiene el 55. ¿Otra vez un poquito más? Tengo el 110 de ángulo de visión, ¿ok? Muy amplio y cuando voy reduciendo milímetros, cuando voy aumentando milímetros, mi ángulo de visión se va reduciendo. Juan, disculpa, tenemos alguien con la mano alzada, Mario San Juan. Creo que sí. Mario, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, profesor. profesor, en el, pues yo tengo una Sony y tengo una GoPro y en la GoPro se llama gran angular y es equiparable a 100 grados también. Y en la, en la Sony tengo una 16, de un lente 16-55 y sí es un poco complicado la de la profundidad de campo, pero con el trabajo se logra. sí, sí, tienes un rango, tienes un rango amplio como, 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 como Rafa, el de la, el de la Sony, es bastante amplio. Por así decirlo, en un solo, en un solo lente, ¿no? Muy versátil. pero cada uno, si tú ensayas, vas a ver que cada uno puedes, vas a ver más incrementado un efecto que otro, ¿no? A medida que vas aumentando, que vas haciendo zoom o que vas reduciendo zoom en el lente. En la GoPro, en la GoPro se especializan por eso, es que la GoPro es hecha casi todo para, para, para ángulos muy amplios. Aquí, tú dices 115, ¿no? Imagínate eso, aquí en el gráfico es 110, 15 milímetros, es casi 14 milímetros, 16 milímetros que tienen, yo también tengo una GoPro y lo que, la GoPro es especializada en eso, en amarcar grande, siendo que tiene, creo que tiene una función que tiene como de reducción un poquito. Esa es la lineal. Exacto. Es, vamos a ver ahorita, la, la perspectiva, la realidad o las perspectivas o las líneas sin, sin deformarlas, pero, pero sí, la GoPro se caracteriza por eso. Y el lente que tienes también, te va a servir mucho porque es, es, es muy, es muy versátil, muy amplio, muy bueno en cuanto a distancias focales, en cuanto a ir o regresar o tener varios, varios ángulos de visión. Voy a subir unas fotos al chat de WhatsApp para que las veas de una, de una flores. Nice, perfecto, perfecto, perfecto. Te agradezco Mario. Chévere. Faltan cuatro minutos. Álvaro, sí, Álvaro, si les parece. Sí, Juan. yo quería dejar para eso necesito que el güey un momentico como diez minutos más de las nueve de la noche si alguien, si alguien está de acuerdo para poder explicar lo que quiero que hagan en cualquier tipo de cámara, ya sea celular o sea cámara normal, si les parece. Claro, claro que sí, podemos hacerlo. Déjenme saber cuando vean en un sistema de tercios. Déjenme saber si se están viendo. Ya se ve, sí, ya se ve. Sí, sí, lo vemos. Quería saltar una porción bastante, pero para dejarles hacer un muy práctico a nivel de es algo que primero subjetivo reglas para poder comenzar a poner bien, para poder arreglar en una escena elementos de una forma que sean mucho más a nivel de lectura estética mucho mejor. La composición es lo único que no está a nivel de nada, a nivel de diafragma, cámara, qué tipo de cámara tienen, qué diafragma tienen, qué hizo tienen, eso está ajeno a todo, eso está en ustedes, está en el ojo del creador, eso es como ustedes se tomen el tiempo, cómo miren, cómo se tomen el tiempo para decir, ok, me agacho más, me subo más, me pongo aquí, la composición está, es totalmente manual, es lo que está ajeno a toda tecnología, es lo que está justo, en ustedes, innato, o aprendido en su defecto, como creadores. Entonces, hay una regla que es el sistema de tercios, que es muy utilizable, sobre todo cuando uno comienza para comenzar a educar, a educar el ojo, la vista, comenzar a educar cómo componer correctamente. De resto, la composición es totalmente subjetiva, digamos que uno puede romper las reglas y salirse esos parámetros, pero para comenzar está lo que se llama sistema de tercios, es decir, son líneas y puntos que se trazan paralelas y verticalmente para ubicar los puntos, las líneas, las líneas, las líneas de interés o los puntos de interés. Añar en las cámaras como las Nikon, ya casi todas modernas, inclusive los Iphone las tienen, que te cuadriculan o te hacen el sistema de tercios para que tú puedas componer, lo cual es buenísimo para y el que hizo la fotografía de un atardecer un sin querer donde va que es aquí como lo ven ustedes, las líneas verticales, horizontales, etcétera, etcétera. Profesor, ahí tengo la mano levantada, pero... Perdón, Sandra, perdón, disculpa, disculpa, es que a veces me concentro en la clase. No se preocupe, profesor, ese mismo plano, y en el celular Samsung por lo menos me imagino que en todo saldrá, sale como ese cuadro de tercios. Sí, sí, también puede ser una guía, son líneas de guía. Sí, salen como como lo quieres recortar más o menos, o sea, no le... Creo que es un elemento que facilita la composición o la... o el... o reencuadrar correctamente la foto, recortarla correctamente. Sí, 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 es verdad. Por eso, inclusive, está eso al momento de recortarla, pero también está el momento en algunos que se llama, en inglés se llama GRID, G-R-I-D, que es las líneas para componer... para que uno pueda componer mejor y hacerse mejor. Las tienen las cámaras avanzadas, las tienen, uno puede activar o desactivar, porque si las uno activa a veces es fastidioso, pero al comienzo uno lo puede activar y después quitar. Tiene la opción de hacer eso. Ejemplo, todo esto, porque casi en estas líneas, estos puntos de interés, visualmente, en el nivel de lectura, ahí es donde se va a centrar el foco, visualmente, de los elementos, ahí es como uno de lectura, cuando uno lee, visualmente, ahí se va a enfocar el interés de uno, en líneas o en puntos. En este caso, ¿dónde está ubicado la pareja que está bailando? Miren la cantidad de espacio que hay, pero está balanceado, uno tiene que, no tiene que centrar para que esté balanceado, uno puede ubicar en líneas de interés al lado derecho, que está esta pareja bailando y queda totalmente balanceado, nivelado, y está en el punto, el ojo a esa línea de interés. No es que si la centramos en el medio está mal, pero visualmente es de lectura más eficiente y más atractiva ubicarlas en líneas y en puntos de interés. Digamos que vamos a comenzar con eso, ¿no? Mismo ejemplo, ¿dónde está ubicado mi interés? Está donde está la cruz y donde está la cúpula, no la cúpula, el altillo, el corre, eso. No sé cómo llamarlo, pero dónde está. Miren que, de resto, está descompensado, miren que la iglesia no está centrada del todo, está hacia un lado, pero mi línea de interés, mi composición, mi sistema de tercios, lo he ubicado en donde está la cruz, es donde está mi línea de interés. No está en puntos, no está en puntos, no está acá, eso lo vamos a ver luego, pero está en mi línea de interés, lo cual, mi lectura va a ser mucho más eficiente y mucho más atractiva. ¿Ok? Ejemplo, no está del todo centrada, pero está más ubicada, ¿dónde está mi horizonte? En la línea superior, de este lado. Y estoy dejando todo este espacio, ¿ok? Esta línea también aquí abajo, pero las dos, puedo tener la opción de dejarla en cualquiera de las dos líneas. Si yo la coloco aquí, no está mal, voy a repito, pero no va a ser una lectura más eficiente. Ok, ¿dónde está ubicada mi, 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 ¿dónde está ubicada mi línea de interés? En los edificios atrás, esos como contenedores raros. Correcto, exacto, eso es Santa Marta, eso es, ese es rombódromo, esa es, no sé si todavía existen. Los Molinos Santa Marta. Los Molinos Santa Marta, Mario, gracias, no me vale. Eso es Los Molinos Santa Marta, correcto, eso fue una, después le enseñó todo el reporte, todo el ejercicio fotográfico que hizo eso. Pero mi línea de interés, en nivel de tercios, yo se lo coloco para que ustedes vayan ubicando, está en la línea inferior. Dejo todo ese espacio, pero ese espacio, ese aire de arriba beneficia para que sea mucho atractivo y me dé más espacio, más espacio, para que me dé más espacio para que lo de abajo se concentre más, para que mi visual se concentre más en la línea de abajo, ¿ok? En este caso, ¿dónde está ubicado? Esto es una condición vertical, no es horizontal, ¿dónde está ubicado? En la línea de abajo del mar. Ahí está, esta es mi línea de interés, trasladándolo verticalmente, ¿no? Está aquí. En mi palmera, los cocos pueden estar en el punto de interés de acá, ¿ok? Aquí está mi línea, aquí está mi punto de interés. Lo mismo, ¿dónde está ubicado? La chocita o el puente está ubicado en toda la línea izquierda de derecha, perdón, de mi línea de interés. Le voy a mostrar varias fotos para que ustedes se vayan familiarizando con los sistemas de interés y vayan educando un poquito la visual. ¿Dónde está la casita? En el punto de interés del lado izquierdo. Mucho más agradable. hay que ubicarla en la mitad. No todo tiene que ser centrado, no todo tiene que ser simétrico. Hay composiciones que por regla, pero cuando existen posiciones, ustedes pueden... ... que es mi casita blanca que quiero resaltar. Está en muy poca proporción, eso es casi un... 10% de la foto, creo que menos todavía, ¿no? Y mira la fuerza que tiene componer, hacer una buena composición en la... ... donde está ubicado mi punto y mi línea de interés. Hay dos líneas de interés y hay un punto de interés. Lado derecho de la foto, yo diría que ese es el... ¿correcto? Aquí hay una línea... La cara del niño. Claro, convergen líneas y líneas y llega al punto. Llega exactamente al punto y tres. ¿Qué estoy viendo al fondo? Estoy viendo algo con profundidad de campo, desenfocado para resaltar al niño, pero ese espacio, ese aire que yo le doy, hace que... hace que me centre exactamente la mirada del niño, exactamente en el punto de interés en composición. Perdón, estoy un poco perdida sobre el tema entre línea y punto. O sea, entiendo la cuadrícula de cómo compensar la foto, pero... ¿cuál es la diferencia entre línea y punto? Línea de interés... No, eso te trae la composición, son una u otra, es decir, si tú tienes un paisaje como hemos visto, utilizas la línea y también el punto, pero si tienes solamente, en este caso, utilizas una línea, depende de dónde quieras ubicar. Hay momentos en que son... en que puedes utilizar puntos y líneas, no es que tengas que utilizar una u la otra, dependiendo de cómo te la escena, cómo te la de y cómo quieres ubicar el retrato, paisaje o algo, si necesitas líneas o punto de interés. Independiente de lo que quieras hacer, pero no es que tengas noticiar las dos o una u la otra, puede utilizar las dos, pero es dependiendo de lo que te dé la escena. Ok, pero una pregunta, o sea, la línea viene siendo como la perspectiva un poco y el punto es como lo que quiero resaltar. No, 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 la línea no es perspectiva, no es perspectiva, son planos o son horizontes o son elementos que quiero ubicar dentro de esa línea para resaltar, más no perspectiva, que es otra cosa. Ok, gracias. Andrea Guzmán. Ah, otra. O Alejandra. Perdón. No es que... Pero el mejor, el mejor ejemplo es el plano que mostraste, los puntos. Esto. en colocar un horizonte en la línea o elegir colocar una mirada en el punto, puedes ubicar tu interés dentro de esas líneas o puntos de interés, ya sean ojos, ya sean cara, ya sea horizonte, ya sea paisaje, ya sea edificio, ya sea cruz, ahí va dentro de eso. Hay unos casos, en este caso, que van las dos, va esta línea, si hacemos así, hacemos así, va esta línea y va este punto que son los cocos, que van en el centro de la palmera, ok, dependiendo de tu composición, pero es donde tú quieres ubicar tu atención, ya sea dependiendo de tus elementos y de los objetos que hay dentro de la escena. ¿Cuál? Sí, dime. O sea, pero ahí va a depender, por ejemplo, del que va a tomar la fotografía, o sea, nada está escrito, lo que te quiero decir. correcto. En el caso tuyo, la fotografía que estás mostrando en este momento, de pronto yo le doy otras perspectivas y mi plano al tuyo, ¿no? Es totalmente subjetivo, es que la composición es totalmente subjetiva, lo que pasa es que yo trato como de cerrarlos un poquito para que ustedes es comenzar por el principio, que ustedes comiencen con unas reglas básicas para que ustedes puedan seguir. Por eso yo le puedo decir, no, yo puedo hacer un plano así, que se llama plano aberrante, y cambiar totalmente la composición y las líneas totalmente cambiarlas. Le estoy dando una herramienta que es básica para que ustedes vayan aprendiendo y después puedan ir más allá. Esto es lo básico para una correcta educación visual, una correcta lectura visual o más atractiva. Después, en fotografía nada está escrito y las reglas son para quebrarlas. Pero esto es algo que va a la fija, hay algo que tiene que aprenderse para después seguir a otras cosas para saber el principio y seguir a lo otro, como en todas las profesiones o en todas las carreras, saber el principio de educa para que puedas hacer luego algo más avanzado. Ya después vamos buscando nuestro propio estilo. claro, con sustento no aplicarlo. Pablo, disculpa si de pronto se complementa de esta manera. En la forma como se presentan, las cuatro líneas dan lugar a esos cuatro puntos focales. Correcto. Como está escrito. Entonces, digamos que esos son cuatro puntos como de la pantalla o del screen en donde es como de pronto esto no es correcto decirlo así, pero es como cuando uno está iluminando con una linterna o con algo, digamos, y ese es el foco preciso donde coloca la iluminación. Entonces, digamos, en esos cuatro puntos el efecto, digamos, de la imagen se refuerza por cuanto son, digamos, cuatro puntos focales en lugar de tener uno solo en el centro que es lo que uno normalmente piensa. Correcto, correcto, correcto. Exacto. Son puntos de interés, digamos que son puntos de interés como para darle una denominación más normal, que ahí van a estar donde tú vas a centrar usualmente la visual o lectura, como uno suele leer, como uno suele puede interpretar la fotografía. Hay sistemas audios que son mucho más complicados, pero este sistema es para hacer una comprensión correctamente a nivel visual, a nivel de lectura, a nivel de... Buenas, Juan, de este bendiga, ¿cómo estás? Antonio. ¿Cómo estás? Bueno, complementando lo que toca decir, este es una técnica, como dijiste, son técnicas que se le dan estándares ya universales y que sirven para evaluación de fotografías, ¿ya? Para cursos, algo técnico, técnico, es algo que va a definir un fotógrafo y no va a decir que está bien otra mano, déjame determinar. Esto, para que explique un poquito más, esto es basado por un estudio psicológico y neuropsicológico en donde determinaron que visualmente el cerebro que se le dan mejor el cerebro eso está basado en el no, 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 comenzó con la fotografía sino con otros ensayos determinaron que esos puntos visualmente el cerebro los focaliza y los graba más que estar en el centro o que una fotografía en una esquina sea simplemente pasado, simplemente es científicamente, no es algo de arte ni de posición, simplemente científicamente y de verdad que si ellos los doctos de la psicología dicen que así es y en el estudio del cerebro es porque así es, pero simplemente es una herramienta que nos da a nosotros si nosotros está si lo utilizamos o no, pero si vamos al concurso, por ejemplo, los evaluadores van a tomar eso en cuenta, ya, entonces son técnicas que si la fotografía es para uno, vaya y venga cualquier fotografía está bien, pero si la fotografía la hace uno para mostrarla y para que tenga reconocimiento, uno tiene que utilizar las técnicas que están reconocidas. Gracias, Juan. Totalmente, gracias por la contribución, es algo un poco más antes de antes de antes de caminar que se adelgadear, es decir, Juan, esto es algo perdón, Juan, sí, te habla Álvaro, que Rafa hace rato tiene la mano levantada para que lo escuchemos. Rafa, disculpa. No, dale, no puedo hacer nada, no, yo acá súper concentrado en lo que están diciendo que es muy interesante. y la pregunta es la siguiente, digamos, ya seamos doble de la regla de tercios, pero, ¿cómo saber acompañar esto con la simetría, digamos, con el ejemplo de ese camino me encanta? O sea, lo que nos mostraste es que el punto de interés está en la casita, pero este camino también es muy, o sea, como muy atractivo a la vista, o sea, como que hace que el espectador lo que nos decías, que lleve la vista hacia la casita? Depende de tu intención, si tú ves el camino, tú quieres recetar el camino, tú recompones y ubicas el camino en otra línea, depende de tu intencionalidad, depende de tu, de lo que tú quieras hacer, de tu concepto de la fotografía. Estoy colocando, ejemplo, y vuelvo al punto, lo que estoy colocando es unas reglas estandarizadas y básicas de la fotografía para que ustedes comiencen que están comenzando primero a caminar para luego correr y componer mejor y después de ahí se van ampliando, pero eso es para que vayan educando visualmente el ojo a estándares de fotografía que son válidas, pero que a la final ustedes conceptualmente o subjetivamente pueden hacer lo que ustedes quieran, pero quiero que ustedes primeros embarcarlos en una escuela, en la escuela de fotografía que es hacer esto, que es hacer esto debido a unos parámetros, unas reglas y de ahí va a arrancar, a arrancar. Pero tú, Rafa, claro, tu interpretación o tu pregunta es válida, en la casita, pero ¿qué pasa con el camino? Ok, el camino lo corro más para acá, depende de tu intención, depende de lo que quieres enfocar, depende de lo que quieres resaltar, va tu composición y por ende, tus líneas o tus puntos de interés, en este caso, si no hay, si quieres hacer lo que sea, pues subes más o tuerces el ángulo o lo que sea, pero eso es lo que voy, es esta intención y es lo que quiero que ustedes logren con luego con el ejemplo que les voy a dar. No sé si me quedo clara, Rafa. Ah, no, sí, claro, la verdad, muchísimas gracias por explicarlo la regla de tercios y esto, porque yo era el típico que ponía todo en la mitad, lo centraba y de ahí no salía. Sí, no, y mira, y mira, y vuelvo y digo, hay algunas fotografías que me han mandado en WhatsApp, sobre todo uno de un atardecer que ha ubicado, digamos que por escuela, por atención, ha ubicado el horizonte en la línea, a veces cuando uno ve muchas cosas tiende como evitarlas, tiende como decir, oye, pero aquí debe estar más acá, pero hay otras personas que por ende, no, todo está centrado y tal, pero cuando le das aire, cuando, como dice Antonio, que científicamente está comprobado que ahí, neurológicamente, se entra la atención y que la lectura va a ser más efectiva y tal, es tal cual, entonces, eso que quiero que te, primero, comiences a experimentar cómo es más efectivo y después, mucho más artístico o mucho más conceptual, ¿no? Compañero, disculpe la intervención, pero una vez que uno aprenda esa, esa ley, esa ley te cambia la vida como ojo de fotógrafo, definitivamente, te lo digo yo antes de que yo, inclusive, como dice Juan, uno espontáneamente de forma natural ha hecho fotos con ley de tercio y no sabía que tenía nombre de forma casual, pero una vez que tú sabes que lo que tú hacías de forma casual tiene un nombre, tiene una técnica, cada vez que tú vas a tomar una foto, el centro, o sea, busca una línea de origen en un extremo y un ocaso del otro lado ya no tienes tú que mirar a quién informa, a quién informa, búscalo, de tal forma que ponga la ley de tercio y ambos se ven espectaculares, o sea, uno después que aprenda eso, le cambia la vida del ojo del fotógrafo, ya uno comienza a mirar de otra forma y lo hace ya en forma técnica, pero cuando le muestro la fotografía a tus compañeros y amigos le dices, mira, esta técnica en medio de tercio y le dices, ah, pero por favor, claro que sí. Claro que sí, es como, no lo digo, como en segunda, en primera, uno va, surge natural y surge muy orgánico, va surgiendo y uno va ya enfocado en componer mejor y en elementos y organizarlos para tener una mejor composición, en este caso, en esta foto, nuestra línea está en el horizonte, está abajo, pero la pareja está centrada, pero nuestro horizonte está ubicado en la línea de interés varios, tenemos tanto el horizonte y como las piedras que están aquí abajo, aquí hay varios, hay aquí una combinación de varios puntos de interés, muy bien compuesta, pues, esta sí, como dicen, le pegó al ojo, pues, eso está exactamente en línea y en punto de interés. Línea de interés superior, ok, entonces, para concluir, señores, yo necesito que, respeta, le doy un segundo, o este no es, perdón, le doy un segundo, no me doy un segundo, no me doy un segundo, listo, ¿alguien ve la, 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 asignación, no, 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 perdón, ok, me doy un segundo, ahí en, 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 ya voy, listo, esto, listo, 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 entonces, lo que yo quiero, que ustedes, ya para que comencemos, a, a aplicar, ya tomar fotografías, y, y, y no tanta chachara, como es que está tanta teoría, es que hagamos una, una asignación basados en sistema de tercios, ok, quiero, que cojan este, este sistema, y comiencen a, y que maquen, dos fotografías, voy a colocar primero, algunos ejemplos, que se van familiarizando, con el sistema de tercios, ok, y el horizonte, y donde está el kayak, exactamente el horizonte donde está, está la línea, y está otra línea de interés, ok, está la línea, está el punto de interés exactamente aquí, convergen aquí, en el punto de interés, y lo mismo, está, verticalmente, está una línea, otra línea, y aquí está el punto de interés, esta cara exactamente, este es el maestro Chacín, Carlos Chacín, Samario, donde la cara de él, está en esta pequeña, mire todo el espacio que hay, obviamente para mostrar la, la obra, y para ese espacio, esa nueva composición, este es el festival Vallenato, que tuvo, oportunidades de, 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 de hacer las fotografías, hace ratico, y esta niña, digamos que me regaló la foto, al, al llamar la atención a la cámara, y frenar, la demás gente sigue, sigue, sigue como si nada, sigue en su, en su, en su penilación, y ella se paró, y, ella quedó en esta, en esta línea de interés, ¿no? Donde visualmente, pues llama la atención, o, o atrae, ¿no? Al sujeto, al lector. Lo mismo, retrato, la línea de interés, que está aquí arriba. Me parece conocida. Sí, un poquito. Juan, detente en esa foto, en esa foto, hay otra técnica de iluminación, hay una técnica de iluminación, uno que, tú, tú nos enseñarás, ya, porque esa foto, tiene el fondo negro, y tiene, eh, la, la sala totalmente oscura, y tiene una iluminación lateral, totalmente lateral, es artificial, la, la iluminación. Sí, claro, 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 esa la dice, con, con, con un reflector, con difuminado, y es lo que se conoce como, como en, eh, clave baja, perdón. Exacto, clave baja, así es, así es, no quería decir la parte técnica, pues bueno, sí, esa, esa es interesante. Correcto, clave baja es, es cuando, cuando, cuando hay un, lo que los, lo que los, lo que los holandeses, o los holandeses, estos, pintores hacían, con el, ¿cómo se llama? Humer, ayúdame, contra, Rembrandt, creo. Con la vela. ¿Cómo? Con la vela. Rembrandt. Iluminación con vela. Claro oscuro, claro oscuro, claro oscuro, perdón. Claro oscuro, sí, por eso, la iluminación con vela salió el claro oscuro. No, oscuro, eso. No, no salía la vela, pero solamente tenía el claro oscuro. Sí. Eso, perfecto, gracias, hombre. Eso era la idea, Darle, darle ese dramatismo en iluminación, lateralmente, y hacer una, una clave baja, muy claro oscuro, ¿no? Bueno, no sé si lleguemos hasta allá, pero bueno, vamos a ver. Bueno, seguramente todo lo que se deseen con tal que da perseverancia y si se dedican a hacer un trabajo, lo pueden. Quiero decir que contigo no cansamos de llegar hasta esa parte de iluminación. Bueno, pues, todo el mundo, después queda tiempo. A ver, ahora ya está. Este es Moisés Villafaño otra vez, este es un retrato, la línea, los ojos donde están aquí, justamente ubicado en la línea superior. Este es lo mismo, Converge en este punto de interés. Ok, la asignación es dos fotografías de diferentes temas, puede ser paisaje y retrato, paisaje y producto, paisaje, lo que ustedes quieran, sea con celular o con cámara. Vuelvo y repito, cuando es composición, cuando son líneas de tercios, vamos a utilizar, no depende de, no depende de diafragma, de profundidad de campo, de velocidad, de nada, sino meramente en la composición. Por ende, pueden utilizar celular o cámara.